Al destacar que desde hace décadas no se realizaban obras tan importantes en el municipio de Toxtepec, el gobernador Rafael Moreno Valle inició y entregó obras por más de 41.4 millones de pesos en beneficio de los habitantes. El mandatario colocó la primera piedra del Centro de Salud de Servicios Ampliados, CESA, expresó estar orgulloso de que ahora la infraestructura y el equipo de los hospitales públicos del Estado son superiores a los privados. Al afirmar que el primer punto de contacto entre los ciudadanos y los servicios de salud son los centros de salud, Moreno Valle destacó que estos se están fortaleciendo para que brinden atención de calidad. Destacó la participación del presidente municipal Marcos Pérez Calderón, ya que en los tres años que lleva de su administración, el ayuntamiento anterior no trabajó de manera coordinada en beneficio de los ciudadanos. El CESA beneficiará a 10 localidades y contará con tres consultarios de medicina general, uno de medicina preventiva y uno dental, servicios de estimulación temprana, módulo de atención al adulto mayor, urgencias, sala de observación y farmacia.